Chau mi gente, what's good man? Chau mi gente, what's good man? Chau mi gente, what's good man? Hombre o bien para... Yo, yo esa canción está durísima Yo creo que esa la del disco fue a la ex de él A una ex de él, no sé Porque en la canción también salió la tipa hablando Como que te extraño Que te quiero ver Que te quede todo con los otros Y él le puso esta canción cuando Cayó preso Creo que fue ahí Viviendo y por dentro muerto Hasta un ciego lo ve Antes era moto y ahora somos tres Con tu foto en la pared La soledad Yo me enamoré Me contagié Me contagié, creo que se llamaba la canción Sí, me contagié, así mismo Sin ti yo no me siento bien No más de mil en cien Viviendo y por dentro Pero vemos Anuel aquí mi gente Mucha gente pensó que se dejó de Karol G y todo eso Pero recién de Karol G subió un post De que Como que tú y yo Anuel haciendo esto So que parece que están juntos todavía Y uno decía bien Lo que está pasando Anuel se desapareció Y dijo que se va a retirar y todo de la música Después de los Grammy Y pensábamos que fue porque Karol G lo votó Y estaba todavía así metido En depresión y toda esa vaina Pero no Porque están juntos todavía Vamos a ver por qué Que se quiere retirar Diablo, esa Anuel bro se extraña bro Es Anuel que está ahí Se extraña bro Hoy me oí en mi playlist de Spotify Está ahí abajo en la descripción Estaba escuchándola así Y de repente se puso una canción ahí No sé qué me pasa Que solo pienso en ti No sé si fue Cuando Anuel le entró bro Diablo, esa Anuel se extraña Antes éramos dos Y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad Yo me enamoré Me contagié Mi futuro me la empaño Con una vaina nueva Viene Anuel doble Aquí, vamos a ver Hice un pacto por el dinero Pero es mucho más el daño Yo me escondo Hice un pacto con el dinero No, hice un pacto por el dinero Pero mucho más es el daño Tú sabes que cuando uno ve mucho dinero envuelto Uno se quiere envolver con eso Porque es mucho dinero Uno quiere, tú me entiendes Estar bien Tener a su familia bien Y todo eso Y de repente De repente Ves que el dinero No te llena A ti bro Mi corazón tan negro Desde el fondo Y un monstruo Tocan mi puerta Pero yo nunca respondo En la vida Se cosecha Lo que se siembra En la selva de cemento Me crié entre leones No entre cebras Yo sé que Uh, bro ¿Pero qué es lo que está pasando Con Anuel aquí? Escuchamos a uno Un Anuel viejo aquí, bro He hecho cosas Que son una decepción Para mami Pero ya ni vendo droga Ahora estoy aquí En los Grammys He hecho cosas Que han sido decepción Para mami Pero ya no vendo droga Ni nada de eso Ahora estoy aquí En los Grammys Ustedes saben Él cumplió Por pistolas ilegales Vendía cosas antes Porque no había dinero Y ahí como Como él dijo ahorita Se dejó llevar Por un par de millones Y se enamoró De eso, muchachos Y ahora Por lo menos cambió Se fue para la música Y todo eso Pero la música Él dice que no lo está llenando Lo tiene O sea Él llena a mucha gente Pero no se llena a él Dice él Dice él Que él piensa retirarse Porque el que más sufre Es su hijo Porque casi no lo puede ver Porque anda de gira Cantando y toda esa vaina Y le entiendo A él le duele Cuando un hijo te dice eso Eso sí duele Cuando un hijo te dice Papi Tú amas más a los fanáticos Que a mí A tu propio hijo Ya veo por qué No sé si es verdad No creo que sea verdad Porque Bro A lo mejor se retira Un tiempo de la música Y después vuelve Pero Wow, mano Bien fuerte Cuando un hijo te dice eso Wow, bro El tipo ha pasado por muchas Tiene muchísima gente en contra Mucha gente del género en contra Y todo eso Y Y Y Y hasta Posiblemente su hijo Porque mira Como le dice el hijo El hijo Papi Tú no estás conmigo Tú no estás pasando tiempo conmigo Y todo eso Tú quieres más a tus fanáticos Que a mí Y a Noel le está llegando eso Ya y dice Oye Voy a tomar un tiempo de la música No creo que él se retire ¿Qué ustedes piensan? Ustedes piensan que él se va a retirar Por completo No creo que sea por completo Creo que va a ser por un tiempo Va A Va a ver a su hijo crecer O quizá Tomarse un brequecito Así Tira una canción hoy Y después en par de meses Tira otra Así Para pasar tiempo con su hijo Porque Estaba más feliz en la federal Bueno No tienes que preocuparte Por muchas cosas Porque ahí En la cárcel De que alguien Te quiera hacer daño O algo así Y bueno Tenía que preocuparte Porque no está con tu mamá Tu papá Tu hijo Y tu mujer Y toda esa vaina Tú me entiendes Pero Wow Fuerte Fuerte No todo el dinero No todo el dinero Mi gente Te llena de felicidad Te llena de emoción Y esa vaina Mira Mira No él también está diciendo Que no está el dinero Que está Mira No se siente feliz Haciendo lo que Lo que le gusta hacer No se siente feliz ¿Por qué? Porque está sacrificando Muchas cosas Pasar tiempo con su hijo Con su familia Mira Yo Yo En realidad No quisiera ser famoso Yo no quisiera ser famoso Ni nada Yo solo quiero Vivir bien Vivir bien O sea No di que ser millonario Ni nada Pero vivir bien Vivir bien Feliz Con mis seres queridos Y toda esa vaina Espero que ustedes quieran Lo mismo también No Bro Rompió El Six Time Platinum Certification La certificación De seis veces Platino Platino Del Álbum de Anuel Emanuel Él dice Por eso Después de los Grammys Yo me retiro Vamos a hablar Aquí mi gente Ustedes creen Que Anuel Doble A Se va a retirar Déjeme saber En los comentarios Activen ese chat Yo Yo no creo Yo creo Que Te Eramos Dos Y ahora Somos Tres Con tu Foto En la Pared De la Soledad Yo Me enamoré Me contagié Bueno mi gente Creo que ya se acabó Esto Aquí déjame ver Directed by Javi Neris Vamos a parar esto No olviden de darle like Mi gente Suscribirse Comenten Por favor Queremos llegar A los 400 mil seguidores Antes del primero de enero Yo sé que podemos hacerlo Que le pareció No olviden de darle like